Ejes y líneas de la nueva estrategia nacional de educación, bendiciones y victorias. Soy Tania Sandinisca y aquí te lo cuento. La nueva estrategia está orientada en 16 líneas que aplican todas las modalidades y niveles educativos que toman como base la educación básica y media y adicionales, se definen líneas que están particularizadas hacia la educación técnica y tecnológica y la educación universitaria. Estos 16 ejes están sintetizados en educación para la vida, educación en valores, creativa, educación artística y cultural, educación física y deportiva, historia e identidad, identidad nacional, educación especial incluyente, ciencias, investigación e innovación, ambiente y naturaleza, cambio climático, cobertura amplia con inclusión, desde modalidades presenciales y virtuales, calidad educativa, formación docente, fortalecimiento institucional, infraestructura y equipamiento. Para esto se organizarán equipos técnicos por eje integrados por especialistas en las áreas del conocimiento y en diseño de planes de estudios de cada institución. Estos equipos trabajarán la definición de contenido y estrategias didácticas por eje temático. Este proceso ratifica nuestro modelo con protagonismo de la comunidad educativa, protagonismo de los estudiantes, de docentes, de madres, de padres, de la comunidad en general. También se va a tener la oportunidad de compartir estos ejes y estas líneas con sectores productivos que retroalimenten la oferta formativa de carreras técnicas y carreras universitarias. Es importante añadir que hasta la fecha se han atendido a 2.7 millones de nicaragüenses en todas las modalidades y niveles educativos, 1.802.000 estudiantes en educación básica y media y formación docente. Continuamos fortaleciendo el programa de secundaria a distancia en el campo, pasando a 714 centros de atención, entregando además 1.200.000 raciones de merienda escolar. Además, más de 1.000.000 de paquetes escolares al año para la educación, logrando el 99.8% de los maestros ya titulados. La formación primaria ya cuenta con su formación en inglés, en el que 52.835 niños y niñas se graduaron con el nivel A2, se avancen las capacidades de tecnologías educativas y se entregaron aulas con infraestructura moderna. ¡Nos vemos!